...me va repitiendo errores viejos y deuteros para el futuro Será otra isla hoy a esta vez Una isla abandonada y nunca puse mis botellas en el mar Que nadie me venga a buscar Si ya no puedo más Si en nada me impacienta como un orgullo de paz Dejar vivir es también dejar que diga su canción del final Y no ocultar a nadie más Si la historia es gente nueva Repitiendo errores viejos Intentemos que el futuro Será otra historia Esta vez La historia es gente nueva